Hola Angie, ¿se acordó que existía el sabor 4K? Sí pues, no, que existía la delicia ¿Y por qué se ha hecho el sabor 4K? No, el 4K porque ayer no dejó abandonado, ni siquiera dijo no voy a estar, nada Hasta las 5 de la tarde me estaba diciendo, tío, ¿crees que me esperan si llego para que vayamos allá? Ajá ¿Pero más la onda? ¿Temprano? Sí, más la onda ¿Quién tempranito le está escribiendo? Sí Lo hubiéramos esperado El primer mensaje que le mandé fue a la 1 de la tarde ¿Temprano? Y le dije que no lo que estaba ¿Temprano? ¿Temprano? Después eran como las 4 y 15 y yo le mandé un mensaje ¿Crees que Chugar va a entrar en la moto? Porque Chugar viene rápido con la moto Y le dije ¿Y usted me dijo? No me dijo porque ya de por justo Para agregar a las 4 y 15 y voy a ir Chugar a la teléfono A las 4 y media Que yo le mandara a Chugar A la 1 le mandaste el primer mensaje Temprano ¿Y si el que te hubiera mandado el mensaje te hubiera pedido? Ajá ¿Dónde llegaba tiempo? ¿Por qué no tenía tiempo? Hay viajeros hija Viajeros De allá de las Toñecas no hay viajeros Tienen que bajar siempre No se acuerda que no le gusta andar en bus pues Menos en viajeros No hay mucho caro Pero como ella dice que va a ir a vivir allá Así que ni modo Tienes que acostumbrarse O eso le decía a papá Leo Que te mande para un carro Por la zona verde En cual y me voy a ir hoy Por la zona verde De ver en la cuadrilla De ver en la cuadrilla Que solo esto es buenísimo Y yo he hecho vuelta Por la zona de la cuadrilla La verdad ¿Para regresar? Ya lo voy a terminar No ¿Por qué me vamos a meter? El choco Banano La vez pasada que pasamos ahí viejo La vez pasada que pasamos ahí viejo A ver que dice Dicen que dijo la Angie va Ah yo ahora me voy a ir para San Antonio Para tener mis abuelos Mira hija te van a meter un choco Con todo el chocolate Ah no me importa Papá Leo me mandó 200 dólares Dije que dijo Imagínese Tiene la mentalidad de la Angie Y como dijeron no puede ser la Angie No la Angie no Ajá Imagínese que el día fueron Con la ¿Cómo se llama? Con la Camila Se fueron a arreglar el pelo Que yo lo miro lo mismo Lo mismo ¿Cuánto pagaste vos? 35 35 por lo que te hicieron Las uñas y el pelo ¿Cuánto pagaste vos por lo que te hicieron? 159 ¿159 por hacerte qué vos? Y lo mismo le hicieron Y lo mismo le hicieron Le cambiaron cabeza La última vez que yo me arreglé el pelo Fue en cara sucia Y ya después A los chiquitas Como que me iba costando bastante desenredarme el pelo Yo no sé qué era ¿Los piojos? Porque todavía me puse No ya no tengo piojos Porque todavía me pusieron ampolletas Y me empezaba Se me empezaba a arreglar el pelo Y aquel día que Esa vez que fui con el chiquil Allí Me echaron ese Porque yo quería un alisado permanente Y me empezaron a echar el costo de eso Y no se me podía ni peinar el pelo Me quedaba así trabado el pelo Pero es descuido Y me lo volvieron Sí, eso Me dijeron que era descuido Y que me habían arruinado el pelo ¿Descuido tú? ¿Te lo habían arruinado a dónde? Hasta una ¿Te lo arruinaste vos? ¿Por qué no te quiero de eso? No, 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 niña Ajá Cabal, exacto Es como que hoy es que Me han arruinado el pelo Así o sí Cabal Y te los arruinado me dijo Porque tú te estás echando champú con sal Cabal Y me dio este Hasta un champú me regaló Claro, como 20 dólares Pero cama Se echó con agua, no con sal Y ella con sal se lo echó Se lo regaló y se compró como 4 champú Bien buena gente O sea, prácticamente los 200 de papaleo ¿Qué fueron? En tu pelo andan Para bajar los chocos ¿Qué es? No, no es para el otro lado Ah, es otra entrada O sea, que los 200 de papaleo En un día En una noche Ah, 160 y el chocobanano Ah Si es prácticamente ya después ¿Qué va a ser fácil? Él alcanzó otros 200 de papaleo Ey, yo que tienes en tu cabecita Pues tan linda que te tenés Y piojo Pero ¿qué es que cruza aquí por tu mente? Yo creo que Vamos a dar el apoyo de Chepe sin futuro Mire, ve Hoy pídale permiso para tocarle el pelo Porque estás caro en el pelo No, ninguna cosa Pero Yo que vos Cada pelo que te vaya cayendo Y lo voy a ganar Guardalo Apenas tenés 15 años Mamá pensar en tu futuro No suelen gastar y gastar Imagina, lo ponen a dar el pelo así Como permanente No te hagas la idea Que toda la vida Pero Vaya Decime Háganme la cuenta Le dije yo Y me dirá A ese ese Y a eso le salen así Vaya No, estoy Dale Pero mirá ¿Qué te hicieron? Es que mirá Eso es caro La belleza es cara Ya sabemos Para no Que te hayan estafado Nada Pero Pero al final Ajá Pero Pero El tratamiento Más que todo Por eso Por eso Por eso Por eso Por la muchacha Que me iban a estar arreglando Porque no puedo ganar Por el precio Porque A lo que yo tenía Mi pelo Es que vos te habían dejado Así la mechita Y como que era Pero Papá le dijo Le dijo Que yo te voy a mandar Más Y dale Casi lloraba Miren papá No me pueden pasar El peine Es que miren Lo tenía re horrible Se me le está guiando El tinte También Al pelo Se me le está guiando El tinte Y este Y me dijo Yo se lo voy Me lo plancharon Y se miraba El gran humazón De cuando me estaba Pasando la plancha Como que Era Y lo tenía Y te llevía Me lo arreglaron Después Se lo vamos a lavar Se lo vamos a lavar Y le voy a poner Ampolletas Y tratamientos Me dijeron Y después De colorado Aquí no De colorado Al tuyo Te admitiste algo No hombre A que a ver Por eso Yo he desplanchado El pechado De la pan A mi Eso no me quedaba bien Ajá Bueno Pero que tu pelo Es con lo Chocolo Chocolo Ocho En cambio De la banjilla Es liso Ya no necesita Tanta cosa Siento yo Pero mira Mamá Es que vos El cuido tuyo De tu pelo ¿Qué te sirve Ir a pagar 160 dólares Si a la hora De la hora No te bañas No te peinas No te ponen crema O algo Para peinarte bien Nada De que te sirve Pues Al final Tanto químico Te lo van a terminar Jodiendo más Todavía Nada Sin ni siquiera Si ni siquiera El champú Se pone Eh Mira allí Champú Acondicionador Porque cree Que los peojos Nunca lo acabó Porque no se cuida El pelo Con el alisado Fue que lo quemaron El pulidor Fue que le robé El pelo Que da Tanto pulidor Que te echaba Por los peojos Ya no te digo Pero mirá Que te dijo Para peleo Que no llamaste Que te va a mandar más Y te va a mandar más Papi leo más de 200 dólares Porque no me alcanzó Estos 200 primero Decirle Solo para mi pelo Fueron Esta quemadura de pelos No me alcanzó Y necesito Soy su hija mayor Decirle Soy su hija favorita Soy su hija mayor Y necesito De los 200 Porque no le alcanzó A la ancha Y si no puede Y si no puede De él Bane Mamamane Va a decir Mamamane No puede hablar No le va a decir Bane Bane Si quiere Mi papi Porque no me manda También para el pelito Bane Si está ahí Con mi papi Dígale Que me mande dinero Porque a la ancha No le alcanza Como ya Dígale Dígale Que le manda Está bien Está bien No sos No sos Vividora Viva No viva Porque usted Habiera sido Este hubiera valido Nomás De que está Con el derecho Mándeme 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 Mami Pero vos le dijiste Dígale a mi papá Que me manda Está bien Está bien Está bien Está bien Venga Te va a mandar un mensaje A papá Yo te va a mandar A ella Si lo va a contar Pero tendría que ser A la mamá tuya De ella Mami No me mandaron Para la navidad Ni le mandaron Pero como estos videos Van a salir en enero Espero que existe un milagro Y me manden para mí Cuántos años Vas a cumplir ¿Cuántos años Tienes cuando Entraste al canal 19 Va 18 19 20 21 No 20 19 20 20 21 22 Ah sí 19 21 22 22 22 22 23 23 24 24 27 28 28 30 30 30 30 30 40 41 42 41 42 38 38 45 44 45 45 45 45 46 45 46 47 un poquito por cierto le ando hasta un breve en el prevenidor de arrugas con protector solar prevenidor de arrugas con protector solar para la paula soy esto fue el que me trajo julio peña y según y según eso te va a ayudar para las rugas dice choco que eso no ayuda y el choco que iba le iba a decir que trajéramos y me olvidó no trajeron pilos de tinta ni nada para marcar los niños pero no van a vender eso quizás si me olvidó decirles que vamos a traer hay un chinito de afuera esperando un chelito un chinito porque dice que no ha cambiado porque seguís chiquita misma estructura pero cuando venía estaba un poquito mejor no digo que tenía un torneo ahora y que le metieran el choco doblado pero dice que aquí está con san antonio con quien no 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 llegamos así una gente se dio cuenta y a ratito ya toda la gente ha sido las 15 casas